¿Qué haces Adolfito? ¿Cómo andás? Con ti, bien. Felicitaciones por las mantas del otro día, las dos de tu equipo, de tu palenque, la herinosa, y ahora consultate un poquito por la GT Origami, que te sacaste manta, la manta que entrega la atención de Polo, pero manta al fin, y bien elegida. La verdad que la yegua quiere que viene por la oración en Íbano, ¿no? Sí. La historia es que hace dos años, el Gigi, que es mi padrino, me viene jodiendo que Niki me quería prestar una yegua, que cree que era muy buena, y me la prestó un partido de Palermo hace dos años, creo, y la yegua venía puesta un poco para ella, y yo le dije, mirá, está buena, pero no sé cuánto, necesito ponerla desde otro lugar, y la verdad que me la mandó al campo y le inicié el proceso yo, y la verdad que me dio tres cambios más, yo pensé que me iba a dar un cambio más, me dio tres cambios más, y la yegua, la verdad que cada día que la juego me anda mejor, así que... ¿Esta es la primera temporada? Primera temporada que la juego yo, y la cuido yo, y la verdad que la yegua me está cumpliendo, y cada día me anda mejor, así que, nada, agradecido, obviamente, a Niki, ojalá siga criando y siga apostando por la cría, que esa es la idea, y bueno, muy contento también por ella, del caballo que tiene. Bueno, los dos premios, las dos yeguas, justamente porque son dueños de dos patrones, digo, Niki y Bob, los dos aportando, criando a la Argentina, comprando caballos argentinos, y apostando al caballo argentino, y apostando al polo nuestro. Obvio, Bob siempre, fíjate que en la lista, todas las J5 son todas propiedades de Bob, y en este caso, con la Linosa, también hay que nombrarlo a Santi Chabán, que fue el dueño, el que me la trajo, y Santi la compró de Potranca, la hizo todo él, así que, nada, Santi siempre es un gran aportador a la Dolfina de toda la vida, amigos, y bueno, siempre que cree que tiene alguna yegua, no le ha errado, porque ahora tiene una yegua que está una de ocho charlós que es de él, y bueno, nada. Es una de las buenas que jugó la República, bueno, Santi vive sacando caballos buenos, tan dedicado y apuesta tanto. No solo él, hay una que la que ganó premio en la República y la está jugando Rodríguez. Vamos a agradecerle a Santi. Ni hablar, ni hablar. Gracias, Dolfito. A ustedes.